¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De nuevo, vela, piedra resplandeciente en dificultad normal para ir desbloqueando cositas ¡Vamos allá! ¡Pound! 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 ¡Ojeto! 2 de defensa, 5 de esquiva 4 de velocidad, pierdo 1 de vida La joya es muy buena, ¿eh? Sobre todo porque puedo pegar más rápido que estos Que no veas las hostias que meten, ¿eh? Vale, por ahí no puedo ir Vamos a subirnos la vida ¿Podemos ir a por lucidez? ¿Cómo lo veis? Uh, 2 y 2 Qué bueno Qué buen ítem, tío Quedarme a 3 de vida no me llama mucho la atención, eh ¿Quién lo encuentra? Se lo queda 1 de ataque, 2 de velocidad Más 4 de ataque Si te queda menos del 25% de la vida Ah, pues no No es el caso Si hubiese estado a 3 de vida Si hubiese fusionado Te quiero todavía 2, 2 menos 1 Vale, fantástico Eh, un poquito de defensa Que tenemos muy poca Cráetelo, eso es Muerto, muerto Muerto, muerto Me subo la lucidez Vamos a por lucidez positiva O intentarlo ¿Vale? 2 ataques, 1 de lucidez 10 de críticos Y tu ataque es mayor que tu vida actual No es el caso 1 a todo No es malo el calcetín, eh Pero prefiero llevarme esto por ese poquito de lucidez Que no es mucha Me sirve un poquito de defensa Está bien Te di por perdida Dime dónde estoy Del sitio en que estás Tú fuiste el origen Recuerda pues Las normas que él rigen Que en él Rigen Vale, piso 3 Prefiero esto al veneno Yo creo Espérate Que no estaba buscando Lo he hecho mal Qué buen objeto, tío Fantástico Eh, un poquito más de lucidez Además, la lucidez Eh, inflige Inflige Eh, inf... Influye En el éxito de las maldiciones ¿Vale? O sea A nuestro favor Quiero así Mmm... Ahorramos, ¿no? Yo creo que mejor Ahora, ¿puedo comerme esto? Me chupo esta poti Cementerio El cementerio no me gusta mucho Vamos a la emboscada Que creo que podemos pasarla fácil Sí De sobra, vamos De sobra El primer cambio de clase Es gratis Esto es bastante bueno, ¿eh? Eso es nuevo Estas pezuñas son nuevas Pantalón pétreo Escudo de cristal Me quita muchísima vida No merece la pena Vámonos Cuatro a lucidez Cuatro a lucidez 57% ahora, ¿eh? Uf, ese es duro, ¿eh? No tengo... No tengo forma de... Es que tengo muy poca defensa Hay que subir defensa, ¿eh? Hostia, qué rápida Era esa tía Hostia, muy rápida La serpiente Me falta velocidad y defensa Vale, el terror de las estadísticas Es muy bueno Si conseguimos Desvío, bien Uf Es muy rápida la serpiente, tío Recuperar los puntos de vida Al matar Esto me gusta, ¿eh? Ahora Estamos en igualdad de velocidad Vale, por si acaso Vamos a buscar un puntito más En algún lado Hostia, vi un épico aquí Doble épico Me quiero Cortar los cojones Qué pena, tío Qué pena, tío Encrucijada Polvorino está mal Camaradas, no Epicentro Creo que era muy jodido, ¿no? Creo que había un boss En el epicentro Un bicho grande No me acuerdo Vale 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 Me lo puedo permitir Tres ataques Tres ataques Cuatro de vida Garantiza críticos Contra los seres inmovilizados Cuando se pasa con sigilo Próximos ataques Sumará la posibilidad de tal Al crítico Me va a llevar esto, ¿no? Le one shoteo, cabrón Un bien regalo Pasar te permite desplazar El próximo tal Me quita tres de lucidez Mis ataques intimidan Con un 40% Esto es buenísimo Vale He perdido un poquito De daño y demás De que me había dado El otro guante Pero este es mejor Intimidar con un 40% Es mucho, mucho mejor Esto no lo quiero en absoluto Dios Este pago mete unos castañazos Vale Me estoy muriendo De hecho viene por ahí el boss Hay que irse Hay que irse Si llego a tal Igual se me pone delante Y me puto revienta Vale, me falta vida, tío Necesitamos vida y defensa Cuanto antes Ya Atacarás en el objetivo Explotar al morir Neotraísse los ataques a distancia Soy muy en la intimidación Porque pierdo muchísima velocidad Muchísima Las maldiciones te curan Esto está guapo en verdad Vale Poco a poco Va a subir la velocidad Colocas un peregrin Que el que puedes atacar No sé si hay curación Por ahí Tres de defensa Por la cara Nada más Cinco de posibilidad De desvío No Más uno de una característica Al azar Porque ha cinco puntos de daño Por veneno que sufras No es malo en verdad Las maldiciones Tienen también A los seres adyacentes Pierdo un poco de velocidad Pero ganamos un poquito de vida No está mal Vamos aquí Aquí nos podemos curar Creo Creo que hay una potia aquí Ah, qué pena Tío El rasgo se enfada Me quiere atacar ¿Por qué me quiere atacar? ¿Qué le he hecho? Al desviar devuelves daño a tu atacante Pierdo lucidez Pero ganamos mucha vida Y mucha defensa La lucidez es difícil subirla Tío, es difícil Difícil subirla Toma Me va a subir vida Hostias Prefiero comerme esto Prefiero comerme eso El veneno ¿Sabes? Intimidado Este cabrón es Jodido, eh Bien Bien, tenemos para este objeto Pero no me interesa ¿No? Separados Hostia Este no era El de los dos pilares Que tienen que juntarse Voy a ir aquí A ver Marchamos en un viaje Por tramos Más nos perdimos Y nos separamos Claro Había que juntarles No le mates Tienes que juntar a otro Que hay por ahí Y ponerle al lado ¿Sabes? Mira, aquí está Hostia Para juntarle Tengo que Vale, tengo que limpiar Todo por la derecha Hostia Tengo que limpiar Todo por la derecha Esto es una fumada Este me puede matar Vale, es imposible No puedo No puedo hacerlo Hay que matar La serpiente esa Y es muy jodida Si les juntas Te dan un objeto legendario Que creo que era una masa O algo así No puedo hacerlo Cantidad de ítems, ¿no? He perdido mucha velocidad Bien Hostia, me han dado Un montón de recompensa Aquí, ¿eh? Este es muy rápido Y pega muchísimo ¡Cabrón! Me lo va a llevar Usar hechizos Causa daño de almas A las cartas frontales Dos de daño Cuatro lucidez Pierdo mucha velocidad ¿Me puedes dar algo Con velocidad? Atacar Te alejas del ser No me gusta tampoco No estoy fan De este ítem Menos tres de bien Menos tres de lucidez Esquivar causa Cinco puntos Maldición al atacante Atacar me aleja Del ser O sea, le ataco Y me desplaza Para otro lado Si las cartas frontales Son seres idénticos Se congelan y mueren Bueno, 50 puntos Una resistencia A las maldiciones Uff Esto te da Esto es muy bueno En estadísticas Pero esto es malísimo Tío O sea, ya no puedo Llarme en maldiciones Me las voy a comer Todas, ¿sabes? Pero creo que hemos ganado Mucho en estadísticas Y creo que podemos Resolverlo a través De las estadísticas ¿Por qué he devuelto daño? Al desviar Te devuelves daño Ah, ok Vale Ya no puedo llevarme Ninguna maldición Tío Al atacar Vale, esto es buenísimo Esta daga es buenísima Buenísima, buenísima Agobio Vale, me comeré Esta explosión Supongo Ok Me podría haber pegado Yo primero Joder Putada Bien No puedo llevarme esto Un poco No puedo Hay que entrar aquí Estoy muy jodido, eh Estoy muy jodido Un épico gratis Gracias Ah, hostias Me atacan a distancia, tío Me van a atacar a distancia, tío Hay mucho Hostias Chaval Creo que estoy fuera, eh Me da que estoy fuera, chavales Me va a perseguir este Vale, si me muevo a la derecha Me va a perseguir este Y va a explotar Y me voy a comer esta explosión Aquí hay una poción Pero no voy a poder escapar de esto Si voy a la izquierda Me va a atacar este tío Y me voy a morir Jodido, eh Jodidos de juego, ¿no? A ver qué hay aquí Dos y diez Dos y tres Vale, esto mismo Uno menos uno, uno Tomar una poción con vida al máximo De uno de vida máxima Este objeto de inicio Es bastante bueno, eh Velocidad Con ese objeto puedes escalar un montón la vida Tres de velocidad menos dos de lucidez Supongo que le irán dando por culo a la lucidez Muy grande, eh Ese catalizador Ese catalizador ¡Papá! ¡Papá! Me puede matar, ¿no? Uno, uno, dos Tres, uno, menos dos No te vayas, por favor No le puedo matar, ¿verdad? Es muy fuerte el tío Vale, he desviado todo, papi Vale, una vía máxima Dos de salud Dos de velocidad, dos de salud Velocidad Bien Vamos guay ahora, eh Esto no me lo puedo llevar Desvío Me ha pegado ¡Qué cabrón! Zapatos de la suerte No están nada mal, eh ¡Qué pena, tío! ¡Ah, qué pena haber gastado el tarro con cartas que solo dan un punto! Me llegan a salir las de cuatro Vale, emboscada Polvorín Emboscada Aquí tenemos un... Diría que un épico No, un azul Bueno, pero es gratis, ¿no? Al atacar, causar, adicionar un 0 al azar Esto está guapo, eh Ah, un visitante Un visitante No, voy a darme un punto de vida extra No voy a gastar el libro Voy a guardar para... Las cosas buenas Uf, ¿me subiría vida? Ataca, que me hace falta ¿Ves? Aquí me habría venido de puta madre el tarro Encrucijada Encrucijada Aquí podemos elegir varios caminos, ¿verdad? Deseos Uh, deseos Estaba increíble En el pozo de los deseos puedes sacrificar objetos y ganar sus atributos Lo cual es la polla, ¿no? Por ejemplo, esto Me da dos ataques Diez de crítico O sea, lo pierdes Pero mantienes los atributos, ¿sabes? Esto, por ejemplo También Lo mantengo Entonces, eso te abre el hueco Ponerte otro ítem Está muy bien Y mallas de diseño, supongo Está muy bien El pozo de los deseos, ¿eh? Te puedes fedear muchísimo Con él Ah, hay que matar la amalgama Vale, otro puntito más de vida Las cartas frontales quedan congeladas ¿Me arriesgo? Vale, hay que arriesgarse, coño Vámonos Uf, cuidado Uf, cuidado con el que viene por ahí Tengo muy poco daño, ¿eh? Subirme lucidez no estaría mal Pero voy a subir de mi defensa Hostia, espérate Quieto, parado Me llevo algo de aquí, tío Garantiza la resistencia a las maldiciones Me sirve Paciencia ni de coña Paciencia es jodido, ¿eh? Pies de plomo Paciencia es bastante jodido ¿Qué es esto? 3-3-10 Utilizarlo te causa 10 puntos de veneno ¿Puedo pillarlo y tomarme la poti? ¿Me quito el veneno? ¿O me muero directamente? Recupero puntuación Ah, vale Que no puedo coger la poti Pero al salir de ahí Se me quita el veneno, ¿no? Sí Ok Me gustaría recoger ese objeto Incienso pútrido Me quito una defensa, pero 3 de velocidad y 3 de oída Más 12 veneno Los seres hostiles Al pasarlos Ok No me puedo llevar esto, ¿verdad? Crear una carta de salida al azar No es malo, ¿eh? Es un escape Habías estado aquí antes Cualquier sitio que puedas visitar Lo conozco Sin duda Cual mi hogar Objeto gratis 2 de vida 5 de lucidez Los ataques de alma Causan más daño 8 de lucidez, tío Subirme 4 al ataque Sí, me está haciendo falta El ataque Vale, hay que huir a la derecha Me curo 100% Me subo otro puntito Este cabrón me sigue pegando ¿Cuánta velocidad tienes? 14 Claro, es que yo tengo 13 solo Vale, dame algo bueno Cuatro ataques Pierdo 2 de vida Cuando se pasa con sigilo Próximo ataque Sumará la posibilidad de sigilo A la del crítico No es malo Esto con la daga de antes Cuidado, ¿eh? No puedo cambiarlo Creo que puedo liarla bien con eso Fuente de la vida Paciencia En fuente de la vida Podemos dar ítems Dar vida Y cuando da suficiente vida Te da un legendario Creo que era Vale Que subirse la velocidad aquí Todos los seres explosivos Se autodestruyen 80% de desvío, ¿eh? Lo que pasa es que me intimida, ¿no? Vale Intimidame esta, crack Vale Más velocidad Un punto más de vida Velocidad a tope Me llevo esto Vale, vamos muy bien, ¿eh? Vamos bastante guay Tienda Gorro de la agilidad Bastante bueno Pero no puedo comprar ninguno de los dos Qué pena no poder comprar ninguno El de la agilidad está muy bien, ¿eh? 7 de velocidad Una pasada Ese objeto luego te lo comes En una fuente de los deseos Y triunfas Voy a ponerte esto a ti Y pasar Y aquí Me va a escupir aquel, ¿no? Se destruye al Takarit Toco hace 3 puntos al daño El objetivo sufre 2 venenos No A ver No me ataquéis, por favor Ah, bueno Me causa nada de daño este tío Me están reventando, tío Pueden dejar de dispararme Por Dios Cuidado Cuidado Qué paciencia, tío Me voy de aquí Joder Un legendario No me lo va a poder llevar Ni de coña, ¿no? Este gusano Cuidado Cuidado con ese Me cura por completo Lo he di por perdida Lo he di por perdida Ese legendario me habría venido muy bien Y aquí hay otro ítem Nada de pirotín Te está complicando mucho la cosa, ¿eh? Y me noto débil Te mueres ¿Por qué? Agobio Pies de plomo Vale, daño Y empieza a costar, ¿eh? Los enemigos ya empiezan a costar un montón Este tío es muy fuerte El ente interdimensional Ese es súper fuerte Uff Me cura por completo Legendario Dame algo tocho, tío Dame algo tocho Mis atacas causan una alteración Esto es buenísimo Las cartas frontales quedan congeladas e inmovilizadas Esto es buenísimo también Pero esto es muy bueno también Esto es... Es extremamente bueno Agobio Pies de plomo Pies de plomo es pura explosión Igual si mato a uno Hay una reacción en cadena Vale, si voy por la derecha Bien Corona es frágil Los hechizos con un único objetivo Le causan 6 de petrificación No Transforma el objetivo de tu ataque Pero lo transforma para bien o para mal Esto es importante Y me cuesta vida Venga ya Una ramita Vale Pantelones oscuros No tengo pantalones De puta madre, ¿no? Muy bien Un poquito de velocidad Me gusta estar siempre sobre 20 de velocidad 22 Cojonudo, tío Muchísima velocidad Muchísima defensa Tenemos una vida moderada 10 de lucidez Joder, estamos increíbles Un punto más de vida Les convierto siempre en ranas Uh, me gustaría eso Invoco una rena Por cada 5 puntos de lucidez 10 ranas como máximo Me gustaría Pero es que lo de curarme completo Es un must, tío Eso Hay que mantenerlo, ¿sabes? ¿Me arriesgo? No merece la pena, ¿verdad? Amiguitos Ah, ese legendario me habría gustado Tío, amiguitos Aquí había un pavo Un boss Creo que si los matas a todos No pasa nada, ¿no? Los objetivos de tus ataques Son teletransportados al azar No, gracias Un ser con menos del 25% de la vida Se congela al sufrir daño No 32 de vida Me siento tranquilo con tanta vida No te mueres Vale, la amalgama se murió también Perfecto A la amalgama, recordad Matadla pronto Matadla rápido Coño Es que mira Mira el monstruo en que se ha convertido Bien 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 Qué suerte Legendario Esquivar garantiza que tu próximo ataque sea crítico Dos ataques, dos de vida Diez de esquiva Pierdo lo de ganar vida con pociones Esto es bueno también Porque ya lo otro no lo quiero Pierdo mucha defensa Pierdo mucha defensa y mucha lucidez Pero gano muchísimo crit Nah, esto es buenísimo Podemos recuperar aquí la defensa Perfecto Bien Y me puedo Más defensa Ya está Bien De puta madre Piso 14 ¿Este era el final? No Lo de la alteración Es una locura Es una locura La alteración ¿Qué hay aquí? Hay mis estadísticas No Dame un ataque Ay, qué pena Ah, no me da para esto Vamos al respiro Eh, matamos al pichón A ver si podemos Le podemos matar, eh Pero no recuerdo Qué pasa si le matas Tío, no lo recuerdo, eh ¿Quién te trajo A ti aquí? Tú, camarada Todo fue por ti Me necesitabas Y yo acudí No recuerdo Qué pasa si le matas aquí Creo que si le matas Activas directamente El combate contra él O sea, cuando llegas al final Creo que activas el combate Contra él No puedes elegir Si camino bueno o malo Vale, otro legendario Creo que ya el bebelo Todo lo podemos quitar, ¿no? Cuatro, dos Si las cartas frontales Son seres idénticos Se cogeran y mueren Vale, ya nos quitamos eso No hace falta más Hace evolucionar A todos los seres De la zona Creo que no me hace falta Pero es un muy buen hechizo Reino del caos Otro legendario Vamos a llevarnos esto Me sirve No voy a utilizar Nada de O sea, no voy a pillar Más maldiciones ahora Estoy demasiado fuerte ya Ah, es verdad Que los enemigos Cambian aquí Más 10 de las características Más 5 años explosivos En esa zona Vale, esto me sirve muchísimo Para la zona final Esto es un seguro De victoria Ya veréis Full defensa, tú Vale, voy la hostia De fuerte, ¿eh? Nos lo pasamos ya Este es el final Vale, aquí me tomo esto Más 10 a todo En esta zona, ¿no? Saltas 4 cartas A la derecha o izquierda Y los seres que pasen Sufren tanta petrificación Como vida máxima Tengas Au Todos los seres reciben 5 daños de veneno Vale, viene el pollete, ¿no? Profundidad Creo que no podemos elegir Se va del pollete Directamente Que turbio es el hijo de puta ¿A qué viene esta frente A mi confianza? ¿Osas así quebrantar Nuestra alianza? Pague lo caro Quien me traicionó Te has mostrado Y ahora me muestro yo Hija de puta Es más turbio Este cabrón Era duro este tío, ¿eh? Tiene la vida bajada Porque le reventamos antes Vale, ¿y si hago así? No Voy a guardarlo para el boss Porque el tío Llega un momento que baja Si no me equivoco Me podéis dejar de escupir Por favor Vale ¡No! Me equivoqué, tío Vale, ¿ahora había que huirle? ¿Y qué pasaba si le huías? O sea, ¿cómo huías de él? Vale, ahora vuelve para arriba ¿No volvía para arriba? Estoy todo rayado No me acuerdo cómo era este combate ¡Ah! Había que hacer que le explotasen las bombas ¿No? Le explota la bomba Y le pegas Vale, ok Ya me acordé No me acordaba, tío Nunca te di por perdida ¡Au! No Vale, hay que quitarse de la explosión Pero hay que romper esto, ¿no? ¿Y ahora cómo llegó a él, coño? No me daré tiempo Ahí está Será que debería llegar a él ? ¡No me ocurre! Sí, no me voilà ¡Bueno! Hay que romper otro de esos ¿Puedo huir si mato aquí a gente? Creo que no, ¿eh? Vale ¿Dónde está el altar? Joder, que lejos está, coño Voy a ir directo Ah, que no puedo pasarme, como 15 ¿Y esto? Por la cara, ¿no? 4, 4, el daño penetrante se reduce en 1 4, 6, la bonificación de la obtención de almas al matarse Es que, ¿cómo coño llegó a él, tío? Se le va a quitar el stun, ¿no? Sí No ha flotado, qué pena Vamos a limpiar un poco Vale, con calma lo hacemos Altar aquí Vale, pero por favor Baja cerca, tío Qué lejos, tío ¿Qué? ¿Por qué baja tan lejos? No me da tiempo a llegar a él A ver, puedo intentar una cosa A la desesperada No puedo Si voy a la derecha me va a meter una hostia Hombre, da igual No está siendo fácil, ¿eh? Es que llegar a él es muy difícil ¡Ay! No he podido pegar Tío No consigo llegar Es que no entiendo este combate ¿Altares? Aquí Ahí hay Critiquín, ¿no? Ahora sí Cabrón, pega doble Vale Vale, está bastante tocado, ¿eh? Vale, te tengo delante casi Bueno, no Vale, ya está Ya está Dios bendito Lo que me ha costado Te quiero todavía Te quiero todavía Te vi por perdida Nah, facilito No sé si el pollo es más difícil Que el otro lado Que la oscuridad En la oscuridad que tienes que meterte A los pecados y tal ¿Por qué has hecho esto? Porque debía Ya que tú debías No se han de bifurcar Todas las vías Más vale pájaro en mano Se desbloqueará un objeto Más vale pájaro en mano ¿Qué es esto? Completo una partida Sin cambiar nunca La clase de los objetos Morir no puede Más ya no gobierna Espera y te observa En vigilia eterna Recorrido el círculo del dolor Completo queda el círculo En tu interior Qué juegazo ¿No? Objetos nuevos Ah, toque del caos Esto fue que lo encontramos ¿No? Pero esto lo que vamos A desbloquear ahora Traga fuego Hay que encontrarla Supongo ¿No? Vale Tenemos el lado De la oscuridad Hecho Ah, nos queda entonces El de la llama ¿Verdad? Cuando enciendes la llama Es cuando bajas por los pecados ¿Son pecados? Sí, ¿no? Creo que sí Era algo así como lujuria O algo así Cada voz En cada anillo No me acuerdo Gente, juegazo Espero que os haya gustado Por fin nos lo hemos pasado Que me quedó en la espinita El otro día Y nada Espero que lo hayas disfrutado Porque es un juegazo Si estás dudando En comprarte lo que sea Hazlo ¿Vale? Yo no sé cuántas horas Le llevo a este juego Le llevo unas cuantas ¿Dónde podía verlo? 27 horas No son muchas No son muchas para nada Para un roguelike Pero vale muchísimo Vale la pena ¿Sabéis que vale la pena también? Suscribirte a este canal Dejarte un like Que no cuesta absolutamente nada Es un gesto que la gente Tiende a olvidar Y ayuda Un montón Así que Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por apoyarlo Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! Gracias.